Bueno, vamos a hablar hoy en día, un tema muy interesante, que, como de hoy, el director en Chile hace como una medio media, por lo que más. Gracias, Sergio. Bienvenido. Buenas tardes. Y eso es una salida de una publicación del año pasado, pero la quiero modificar para que aquí, en Chile, puedan ver algunas aplicaciones. Entonces, el título es Fuentes magmáticas que alimentan los volcanes, agua y cobre descubiertos en burbujas de contractiones. Entonces, agua y cobre con letras aquí, mayúsculas, porque son los elementos que me interesa hablar hoy. Lo que vemos aquí es una inclusión, una inclusión de tipo silicatada, una inclusión de vidrio, se llama cuando la vemos así. Pero se llama inclusión de fundido, que representa un fundido atrapado en un mineral. Los minerales que se forman en los magmas, que cristalizan y que ascendan a la superficie, en la litosfera, por ejemplo. Y aquí en el centro tenemos una shrinkage bubble o burbuja de contractión. Si mi traducción está buena aquí, en español. Pero lo que se descubre que es fantástico es que hay agua líquida al borde de la burbuja. Una burbuja que está hecha casi de todo de gas, de carbónico, de dióxido de carbónico. Y hay algunos minerales como carbonatos de magnesio. Hay la pirita, la calcopirita, por si reconocen bien su fórmula química, espero. Y también tenemos uno que se llama quiceterita, un hidrato de magnesio y sulfato. Entonces, todo eso lo descubrimos en una muestra de un volcán que hoy es activo. El contexto de estos años es muy interesante. Porque mientras yo encontré con mis colegas de la publicación del año pasado el agua líquida, estos investigadores con quienes estoy haciendo el proyecto, al mismo tiempo han descubierto cosas interesantes. Por ejemplo, trabajando con la María Lucia Frizzotti a la Universidad de Milano Vicocán en Italia, descubren ellos agua y evidencia de agua en perigotitas, en cristales de muy alta presión-temperatura que representan el manto y evidencia que hay agua en el manto. Obviamente, hay muchas, muchas referencias en la literatura con otras evidencias, pero ese es el contexto para que cuando yo trabajé con estos colegas. Luego, hay Carnegie Institution for Science que apoyó mucho la investigación durante este proyecto. Esto, las muestras de la misión Apolo 17 sobre la Luna fueron analizadas por un investigador Eric Aorri y en este trabajo hicieron un estudio y daron la evidencia que había agua en el material, en las rocas, que son de la Luna, usando isotopos de hidrógenos, de oxígenos y también tienen evidencia de volatiles. Entonces, yo trabajé con instrumentos que están usando a la Carnegie Institution for Science en Washington y había personas muy interesadas por el tema del agua líquido que apenas en estos años yo había visto con un instrumento que se llama la spectroscopía Raman. Finalmente, tenemos a Alessandro Ayupa, que fue mi director de doctorado durante estos años y que trabajó con instrumentos de monitoreo para entender cuáles son los gases mayores que van a desgasificar a la superficie de la Tierra por los volcanes activos, los volcanes que están en estado de dormir, entre comillas. Entonces, hay mucha, mucha literatura, mucho, con un instrumento que se llama el multigas. Y este multigas, este instrumento, permite de medir los gases mayores, incluyendo el agua. Entonces, hay agua en el magma y eso hay pruebas también con el monitoreo. Pero lo que llama más la atención estos últimos años es esta burbuja que estoy mostrando. Esta burbuja que para muchos petrólogos fue un problema a resolver para calcular la presión de saturación de los volatiles en los magmas. Eso es decir, calcular la profundidad a la cual los volatiles del magma están saturados y eso lo podemos usar para estimar la profundidad de los procesos magmáticos, una profundidad que es mínima. Entonces, en estos años, con la evolución de la instrumentación, descubrieron que hay una cuantidad de dióxido de carbono que escapa en la burbuja y podemos usar esta cuantidad, esta masa de carbono, para recalcular todo el contenido de los volatiles. Y eso ayuda muchísimo a tener unidad tan preciso que antes. Entonces, después de la serie de descubrimientos en estos años, con la American Mineralogist, hay un volumen dedicado sobre este tema. Entonces, totalmente de acuerdo. Aquí, la burbuja que se encuentra en las inclusiones, hay que estudiarla. Es muy interesante. Vamos a ver aplicaciones. Entonces, hoy voy a ver el contexto de la investigación, la problemática, la metodología, los resultados y luego aplicaciones en Chile para lo que vemos en la primera foto. Otra vez, con el contexto de la investigación, el problema principal era el dióxido de carbono. ¿Y por qué el dióxido de carbono? Porque, como yo mencioné antes, está relacionado con los cálculos para estimar la profundidad de los magmas. Entre primeras, como un barométro. Pero, además, el carbono lo podemos usar para estimar la masa natural de carbono que se emite por toda la Tierra. Entonces, hay carbono industrial de fuente. Pero hay carbono también que está emitido por todos los volcanes. Entonces, hay muchos estudios que tratan de estimar la cuantidad de carbono en la atmósfera, pero que la fuente es natural. Y de estos estudios hicimos un enfoque con los volcanes. Entonces, el dióxido de carbono que viene de los volcanes en el contexto de los arcos volcánicos. Eso quiere decir, incluye Chile también. Y lo que descubrimos es que hay tres tipos de volcanes o de magma con una firma de dióxido de carbono sobre el azufre que sale de los volcanes y que está medido por instrumentaciones como el multigalón, por ejemplo. Entonces, hay estos tres grupos y a veces correlacionan con las zonas donde hay muchas rocas con carbonatos o minerales carbonatados en las zonas de subducción. No voy a hacer un repaso de qué es una zona de subducción. Espero que todos los alumnos lo saben, todos los geólogos lo saben también. Pero este estudio, entonces, con estos, bueno, eso fue una idea que desarrollamos justamente en Chile. Siempre hay fuente de inspiración en Chile, es increíble. Y aquí es el volcán Lastaría, en el fondo, para los que conocen la zona de San Pedro de Atacama, el norte de Chile. Entonces, durante un congreso de volcanólogos, estamos, todos los investigadores que se enfocan con el monitoreo, yo soy el único que estudia la roca. No había otros geólogos tomando roca. Entonces, yo también tomé muestras de roca y hice una base de datos con todo el carbono que hay en las inclusiones. No solamente en el monitoreo. Otro contexto de investigación a conocer, obviamente, y eso es relacionado a una de las actividades económicas más importantes que hay en Chile. Es para los depósitos y que están relacionados al cobre. Entonces, voy a mostrar, hay miles, miles de remplos en la referencia, pero voy a mostrar una publicación de vinaigas recetales de 2019 muy simplificada de un modelo donde hay el famoso porfido cuprifero, donde se produce el cobre, que es un tipo de yacimiento muy común en Chile. Y lo que me interesa, sobre todo con las burbujas que vimos antes, es la parte aquí, melting, para decir la fusión. Entonces, una de las grandes preguntas es, si encontramos el cobre en estas burbujas, y si conocemos el mecanismo donde se forman los minerales de cobre que se encuentran, quizás podremos descubrir la fuente o un mecanismo original donde se separa el cobre. Y luego, hay todos los estudios donde son modelos termodinámicos para la ascensión del magma, cómo circula el cobre en el magma hasta que el magma está en la corteza. Y luego, con todas las diferencias de la reología de la roca, es decir, donde pasamos de un ambiente ductil a fragile en la corteza, el cobre no se va a comportar de la misma manera y va a escapar los sistemas, van a circular en los secundarios en la corteza y luego van a mineralizar. Pero, la pregunta es, ¿de dónde viene todo este cobre? Eso me interesa. Pero antes hay que conocer la teoría, hay que conocer todo lo relacionado al volcanismo, porque si el cobre sale del volcán, se mineraliza después, hay que conocer cómo funciona todo eso. Otra problemática es el geobarómetro. Entonces, en la publicación que se sobre un volcán en Nicaragua se llama El San Cristóbal, y no es la montaña que está ubicada aquí en Santiago. Entonces, no se preocupen, está todo tranquilo. El San Cristóbal de Santiago, podemos ser tranquilos, no pasa nada. Pero hay un volcán que se llama así también en Nicaragua. Así que, había que estudiarlo porque es uno de los más activos de Central América. Y con el uso del estudio de las inclusiones de fondido, yo puse a calcular la profundidad a la cual los magmas pasan en la corteza y que van a tener un tiempo de residencia. Y tenemos valores entre 3.8 kilómetros hasta 7.4 kilómetros mínimo para los magmas, que se dicen más mágicos. Luego los magmas más diferenciados, poco diferenciados, están más cerca de la superficie. Pero hay otros reobarómetros. Y cuando se hace este tipo de estudio, no hay que olvidar los otros. Porque hay, por ejemplo, se puede usar con la composición de los minerales, que es un método donde se estudia una reacción de intercambio de elementos. Por ejemplo, hay los granates, biotita, todos estos minerales que podemos observar en rocas metamorficas o en IAS. Eso lo podemos usar. Hay también las reacciones de transfer de ión, donde se enfoca con, por ejemplo, los elementos como el hierro, el magnesio y la difusión que tienen. Estas letras que ven aquí son todo S por sólido, L y líquido, red for gas. Entonces, es posible hacer cálculos en diferentes fases, en el estado de la materia. Luego hay los reotermómetros que usan el fondido y el mineral. Si están en contacto, podemos usar eso. Entonces, es sólido y líquido en este caso. Hay los reotermómetros que usan los oxidos, como la magnética y la matita. Y finalmente, hay las inclusiones de fluidos, que son una cosa diversa. Vamos a revisar qué es una inclusión de fluidos, pero también se puede usar para estimar la presión de un sistema magmático. Pero el barométro y los nuevos avances en geología para estimar la profundidad de los magmas es sobre las inclusiones de fundido. Una inclusión de fundido, hacemos un repaso, es un fundido en el magma que se atrapa en un cristal que se forma en el magma. Y después hay un enfriamiento del magma que ocurre y hay una evolución de este mismo fundido que está aislado, está como solo encerrado en el cristal. Y este luego va a solidificar con un vidrio. Y este vidrio a veces puede cambiar mucho con efectos que se llaman post-atrapamiento. Pero lo que se estudia es la composición de este vidrio en laboratorio cuando está todo solidificado el sistema. Son instrumentos, microsondas analíticas, se pueden medir los volatiles con método infrarrojo, se pueden usar muchos tipos de instrumentos para tener datos de la concentración de los volatiles. Pero hay factores que influyen en la cualidad de este muestreo. Y estas son cosas muy importantes para el geólogo que quiere tener datos de calidad. A veces hay fundidos que se atrapan y que tienen muchos fluidos y van a tener una burbuja que se forma. Esta burbuja, la mayoría van a formarse por la contracción de todo el fundido aquí cuando se solidifica la materia. Entonces, pasamos de una pequeña burbuja que va a nuclear en el fundido hasta una grande burbuja cuando hay la contracción. Espero que con eso, esta base, todos entiendan cómo se forma esta burbuja. Luego, el CO2 que está en la burbuja es muy importante. Y desde las investigaciones que mostré en los años 2010, hay que hacer recálculos. Recálculos de este carbono que hay en la burbuja. Entonces, hay investigadores que pensaron en el método con la medida de cuánto carbono hay en el vidrio, cuánto en la burbuja. Y si tienen esta cuantidad, pueden estimar lo que había de carbono al inicio antes que todo este paso ocurra. Cuánto carbono había en el magma original es el dato que todos quieren para conocer la presión del sistema magmático. Entonces, aquí hay algunos investigadores que hicieron el trabajo con volcanes en Europa, en Italia, Campi Flegrei. La problemática que quiero hablar hoy es esta famosa burbuja. Porque a veces no tenemos un dato justo, aún está como evolucionando y perfeccionando las técnicas, encontramos a veces problemas cuando se hace la corrección del carbono. Entonces, a veces, en los modelos de saturación de los volátiles, hay datos donde el carbono no tiene el valor que se espera si tenemos una curva de desgasificación y cristalización. Este diagrama lo usan muchos petrólogos para decir si los volátiles en el magma se están escapando mientras hay un efecto de cristalización. Entonces, se usa elementos como el potasio. Ustedes saben, el potasio está asociado al magma más diferenciado. Entonces, mientras se diferencia y cristal son magma, hay también gases que van bajando, bajando, bajando. Y a San Cristóbal, el volcán en Nicaragua, los magmas que son máficos son menos desgrasificados que los magmas que son félsicos. Luego, hay otros debates de cómo se forma esta burbuja. Eso también es un debate, es un problema a resolver. Y finalmente, la composición de la burbuja, ¿cuál es? Eso es realmente un desafío de entender todo lo que hay en la burbuja para que tenemos una mejor idea de la química original del magma. Entonces, voy en esta dirección. Yo quiero entender la composición del magma, que es uno de los factores más importantes para entender su evolución. O sea, sí, hay un problema aquí, pero conocer la composición de la burbuja puede ser útil para otros usos prácticos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo detectar estas fases y vamos a ver la posibilidad de mecanismo para, sobre todo, el agua y el cobrer. La metodología es la siguiente. Entonces, hay que conocer qué es una inclusión. Hay que conocer cómo seleccionar la inclusión. Hay que hacer un estudio de la estratigrafía del volcán. Entonces, seleccionamos un volcán que nos interesa en cualquier parte del mundo. Y luego, vamos a estudiar la edad de los depósitos, qué tipo de depósito el volcán produce, qué tipo de erupción. Entonces, y luego, hay que seleccionar material que representan rocas más eficaces, que son poco evolucionadas y que representan material que van a solidificar rápido, que la tasa de enfriamiento es muy rápida. Luego, hacer un estudio de selección e inclusión muy detallado. Estudiar todas las texturas, la petrografía de las muestras que ustedes tienen en laboratorio será muy importante a conocer. Y vamos a cazar inclusiones que se dicen primarias, porque son las inclusiones que se forman mientras cristaliza el marmar, y no después. Eso es muy importante. Y entonces, hay que ver en el espacio de un cristal cómo está. Hay muchos buenos estudios que recomiendo para producir bien esta metodología. Luego, hay un sistema de clasificación que, junto, para ayudar a los petrólogos a seleccionar mejor las muestras, lo voy a mostrar. Y finalmente, hay que conocer la composición de las burbujas y de las inclusiones. Entonces, la parte del vidrio de la inclusión y luego la parte de la burbuja. Un pequeño repaso para los inclusionistas o no-inclusionistas. Silicate Melt Inclusion. Inclusiones, fundidos silicatados. Este tipo de inclusión nos interesa. Son, entonces, gotitas, queñas, de fundidos silicatados. Estos son los tamaños en general. Se atrapan en la superficie las irregularidades y los defectos de los cristales durante la cristalización del manto del volumen de un magma en la corteza, que viaja en la corteza. Y los estudios primeros, entonces, son ellos. Ellos son los pioneros, los primeros a identificar eso. Hay una escuela, obviamente, más americana, una escuela rusa, también, que estudiaron los primeros esto. Y hay unos que definieron en estas inclusiones las que son primarias. Y son este tipo que nos interesa en el estudio. Inclusiones primarias porque corresponden al tiempo cuando se atraparon en el cristal. Y hay diferentes maneras, estudiando la petrografía, de reconocerla. Si tengo, por ejemplo, un cristal e inclusiones que siguen los bordes del cristal, muchas veces puede ser un índice que tenemos una primaria. Y hay diferentes tipos que, bueno, por las primeras veces, fueron bien, bien clarificados en estos trabajos. en los 70's. Luego, hay un concepto que no hay que usar y que todavía hay muchos petrólogos que no lo usan porque no tienen necesariamente los cerramientos o porque no lo conocen, es el asamblaje de inclusiones de fondido. Yo recomiendo de leer mucho la literatura de Bodnar que estudió mucho las inclusiones de fluidas también en los años de 2003-2006. Entonces, la definición de esto es importante entender que es todas las inclusiones que se forman en un cristal al mismo tiempo y que tiene misma condición de presión, temperatura y de composición. Y hay que, para verificar eso, hay que respectar las reglas de Roder. Eso lo pueden leer en el artículo del 79. Entonces, todo eso es súper importante a seguir cuando hacen observaciones de las inclusiones. Y eso es el vocabulario que pueden usar. Pero, para conocer estas condiciones, muchas veces hay que usar un instrumento que calienta y que reproduce un experimento aumentando la presión, la temperatura de la inclusión. Hay que hacer este experimento para estar seguro que un grupo de inclusión se forme todo al mismo tiempo. Es importante hacerlo, pero no son todas las universidades que tienen un instrumento. Entonces, a veces, no podemos seguir perfectamente eso. Luego, hay inclusión, MI, es para inclusión de fondido, el asamblaje, el orden. Entonces, eso es dar un orden cronológico a un grupo de inclusiones que se forman en el mismo mineral. Voy a regresar aquí. Entonces, ustedes entienden la lógica de que cuando crece un cristal, los que están al centro son más antiguos que los que están al borde. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, si hacen un estudio así detallado de la textura, pueden sacar la evidencia de que hay inclusiones, grupos de inclusiones que se forman antes de la solucion. Así se puede hacer una cronología. Luego, hay un otro concepto que, bueno, yo invento y que en la última publicación que trabajé con el San Cristóbal, no tiene que ver con estas definiciones. Y mucho cuidado porque no es la misma definición. Entonces, hay un grupo que yo llamo Populación de Inclusión Defundida. Y eso lo definió como inclusiones que se atrapan en la misma fase mineral, por ejemplo, una olivina, y que tiene mismas características texturales, pero nada más. Yo no puedo conocer todavía todos los detalles de la presión, de la temperatura, porque no hice la metodología, no hice el experimento, de poner una presión y temperaturas. Entonces, cuidado, eso es una definición que uso para reconocer si en cada unidad estratigráfica de un volcán, la mayoría de las olivinas tienen un tipo de inclusión, porque lo que vi comparando erupciones y erupciones de diferentes volcanes es que cada erupción tiene algo que es distinto y eso me llama mucho la atención. Y con este hecho yo decidí, voy a sacar estatísticas de cuántas inclusiones tiene burbujas en un depósito y vi con estas estatísticas que hay una diferencia entre una erupción y una otra. Y puedo usar esta estatística para enfocarme con las erupciones que me interesan más. Entonces, es un concepto diverso. Luego, vamos a ver los tipos de inclusiones, las inclusiones de fundido que no tiene burbuja, porque a veces en las inclusiones, en los minerales, hay inclusiones que no necesariamente van a tener la burbuja, depende de las condiciones, siempre es así. Entonces, este tipo de inclusión no tiene ninguna parte que es un fluido, ninguno gas tampoco. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno con las corregas soltear en Canate Liberal 2016. En este trabajo tiene excelente referencia para hacer la buena distinción. Luego, hay fluid inclusion, inclusión y fluido. Esto es cuando el ratio entre el fluido o la borbura y el vidrio podría ser cerca de uno. No hay ningún sólido, no hay ningún vidrio o silicato solo es gas o líquido o líquido más gas o una mezcla de estos. Entonces, hay categorías de inclusiones que muchos van a estudiar en los depósitos de cobre y, por ejemplo, yo saco uno de los trabajos de Enrich de 2005 que muestran una inclusión que tiene alta densidad, entonces, tiene un fragmento de sal que se forma porque antes había mucho cloro y sal en el líquido original y también el líquido que sería agua aquí. Y luego hay otra categoría de inclusión que tiene baja densidad porque tiene mucho gas. Aquí es una burbujita, esto que está aquí. Y, entonces, la fase de vapor predomina en este tipo de inclusión. Eso lo usan mucho también en exploración mineral. Y, finalmente, hay como un tipo de inclusión entre los dos, que puede tener sólido, que puede tener también las fases que son líquidas y los gases. Entonces, cada de estos tipos de inclusión, si miramos como un corte en la corteza donde hay el modelo de formación de los yacimientos bien conocidos en el mundo de cobre o oro, podemos encontrar en diferentes niveles, en diferentes tipos de rocas, estos tipos de inclusión. Y siempre depende de qué quieren hacer en su estudio. A veces quieren usar este tipo de inclusión, a veces quieren estudiar este tipo de inclusión de fluidos solo para conocer la movilización del cobre en los fluidos, o a veces quieren conocer el magma original su composition. Entonces, estos tipos de inclusiones pueden usar lo que quieren. El importante es que se aclaró el objetivo. Pero, para la burbuja de contracción, la shrinkage bubble, eso, hay un debate, pero al mismo tiempo, no es solamente un debate, pero hay que observar y que se aclaró el origen en su muestra, si están estudiando, de dónde viene, y puede depender de muchos factores. Y en la literatura reconocen cuatro tipos de mecanismos. La burbuja en la inclusión, que se forma como una respuesta a las condiciones de equilibrio de un fondido que se atrapa de manera homogénea y que se satura en fluidos de baja densidad después que baja la presión del sistema y que baja la temperatura. Estas son las condiciones para que llamamos una definición de low-end storm 94. Logo a trozo tipo de mecanismos que pueden ocurrir. La cristalización del mineral donde se observa la inclusion y la superficie con la inclusion cuando hay un inframiento después que se atrapa como solo una contracción y un efecto de cristalización de post atrapamiento en la inclusión. Aquí es un juego nada más de diferencia de volumen cuando ocurre una cristalización post atrapamiento. Cristalización post atrapamiento voy a para los que es eso al fondo es eso el salón post atrapamiento es cuando el vidrio que se forma a veces hay como un borde de mini cristales microscópicos que se forman al final y estos micro cristales van a cambiar el volumen de todo este pequeño espacio entonces eso es un efecto que puede producir una burbura pero es una burbura shrinkage bubble no otro es decryptación y leakage eso es como escapa es como cuando se escapa un volatil de la burbura cuando está conectado al a veces está conectado al borde del cristal y si sigue solidificando el sistema va escapar los volatiles voy a mostrar un ejemplo imagínense que aquí está conectado las inclusiones directamente al borde puede ser que escapas volatiles y finalmente el otro tipo de mecanismo para producir una burbura es la diffusion de l'hydrogéneo entre la inclusion y el mineral y eso puede producir entonces la migración de algunos que son de hidrogéneo en la burbuja o afuera en el vidrio y eso complica mucho el sistema se forma una burbuja con este efecto la verdadera shrinkage bubble va a seguir este trayecto cuando está bajando la presión y la temperatura por definición hay que seguir cuando se forma por ejemplo el punto aquí vamos a formar una inclusión se atrapa en un mineral y luego hay descompresión la presión está bajando y ¿por qué está bajando? porque el magma sube en la corteza más cerca de la superficie eso está lógico pero lo que pasa es que mientras baja la presión hay un momento cuando esta curva de saturación entre el fundido y el vapor se encuentra y la isocora una línea así donde entonces cuando se encuentra aquí se forma una burbuja y finalmente si seguimos el camino de separación hay un momento cuando todo está sólido un momento que no tenemos más un fundido pero un vidrio sólido no se mueve aquí y ya la burbuja no va en teoría a cambiar de su volumen vamos a tener una shrinkage bubble que inicia su nucleación exactamente cuando estamos a la curva ok entonces ya pasamos la teoría vamos con el volcán san cristobal lo que nos interesa es estudiar muestras donde hay muchas muchas burbujas y donde como mencionaba antes en la metodología hay rocas máficas entonces al volcán san cristobal hicimos un estudio geológico la composición de las inclusiones y lo que vemos es que hay algunas unidades que son más máficas en el volcán que son de erupciones explosivas y este material lo seleccionamos con una gran metra fina normalmente y vamos a seleccionar cristales de uno a dos milímetros de olivina porque la olivina es un mineral que contiene muchas inclusiones y tiene un formido máfico eso es lo que nos interesa para estudiar la burbuja y este contexto entonces hicimos el estudio de la composición de las inclusiones entonces eso es la química de las inclusiones en un diagrama de potasio por silicio las erupciones que son holocenas al volcán san cristobal tiene magma muy máfico eso es interesante mientras las erupciones más históricas de san cristobal son más ricos en silicio y más diferenciadas y tenemos rocas que son lavas pero lavas por diferentes motivos no le vamos a estudiar porque el enfriamiento es muy lento queremos material que representa enfriamiento rápido luego hay algunos datos que colectamos eso viene del monitoreo del análisis de las fumarolas también que se hizo en el pasado y san cristobal comparativamente a muchos volcanes en el mundo tiene pocos datos poco estudiado si hablo del volcán Vesuvio en Italia es mucho más estudiado aquí en Chile el Villarica es un volcán muy estudiado también entonces en el caso de San Cristobal todavía no estamos a un nivel de conocimiento tan alto pero yo anote todo lo que hay en la literatura incluyendo los trabajos de monitoreo que hicimos con Alessandro Ayupa instalando un multigas cerca al cráter pero lo interesante es las condiciones para el magma y las condiciones en superficie para el cobre porque el cobre muy pequeña cantidad en las fumarolas pero en el magma esos son microgramos por gramos es la misma cosa que ppm partes por millón no se no se preocupan pero el cobre en el magma tenía esta concentraciones en el vidrio mientras las concentraciones de los volatiles mayores son las siguientes esos son los datos de base preparamos muestras para tener el máximo de cristales y hacer estudios de las olivinas yo recomiendo mucho la densimetría porque van a recuperar los minerales que pesan más en la materia entonces en el laboratorio si pueden tener esto es magnífico van a salvar muchísimo tiempo porque una de las cosas de los inclusionistas y es particular es que tenemos demasiado paciencia demasiado es increíble yo vi gente trabajar años y años y separar cristales y son muchas horas ok entonces los que están riendo quizás lo están haciendo y toma mucho tiempo así que yo para facilitar la vida yo recomiendo este es un densimetro y luego una otra cosa para facilitar la vida es el estudio estatístico eso seleccionó 100 cristales me toma 3 horas instalar con un cristal bom un corte transparente y voy a observar en 100 cristales de olivino la repartición estatística de los grupos de inclusiones voy a estudiar la población de inclusiones como mostré anteriormente voy a hacer diferentes grupos ok entonces esto podría facilitar la vida a muchos espero luego si quieren conocer más sobre los datos del volcán San Cristobal yo dejo estas diapositivas con unas referencias de lo que estoy mostrando hay yo estudié como capas del holoceno de erupciones bien explosivas hay las erupciones históricas y alguna que particular que produjo bombas y lava y esto había de tipo spatter que llaman muy cerca al cono principal y eso fue hace más o menos 500 años según la correlación estratigráfica y finalmente la erupción de San Cristobal en 76 fue estudiada con muchos detalles eso es la erupción que llama la atención al mundo en los 70 porque durante muchos años había solo fumarolas y había poca actividad a este volcán y entonces mandaron de los primeros instrumentos de monitoreo a San Cristobal en estos años hicieron las primeras descripciones de la stratigrafía del volcán en los 70 entonces con las poblaciones de inclusiones mostró una cosa interesante que pueden hacer ustedes que son inclusionistas y entonces es clasificar los cristales de esta manera van a encontrar inclusiones que son con textura de vidrio y que son primarias van a encontrar unas que tienen una burbuja van a encontrar unas que tienen burbuja y algunos óxidos sólidos y van a encontrar algunas inclusiones que son totalmente cristalizadas totalmente de vitrificada no hay más vidrio en este caso y según la lógica que conocemos en los trabajos de Roder de estos padres del estudio de la disciplina de las inclusiones se sabe que con esta clasificación hay un orden de la tasa de enfriamiento entonces yo hago esta clasificación no solamente porque Huawei es así para hacer estatística pero hay una lógica en el tipo de las inclusiones y finalmente hago subclasificaciones para especificar entonces yo que observo en diferentes erupciones es que la estatística es muy diversa vamos a ver los resultados luego con San Cristabal luego la cosa que nos interesa es el estudio de la composición de la burbuja eso se estudia con la espectroscopia Raman eso permite tener una idea de la densidad del dióxido de carbono en la burbuja si me da un señal Raman y con diferentes ecuaciones en este caso usamos Valerar 2011 calculamos la densidad de este CO2 en la burbuja usamos el instrumento a la universidad de Torino para este estudio un labram o Riba Robin Raiwan y sacamos muchos datos con todas las erupciones que muestran anteriormente como se hace el cálculo de la densidad ya hay un paso que no voy a ver todo en detalles pero para sacar la densidad hay que medir lo que se llama el fermidiado es la distancia entre los dos anomalías de longitud de onda por intensidad del señal Raman cuando se saca datos del Raman así se observa el espectro con esta distancia aquí el fermidiado la diferencia entre los dos está directamente proporcional a la densidad del CO2 y con esta densidad pueden calcular un amante de CO2 en el sistema y con esta CO2 la reintroduce en la inclusión con cálculos pero para hacer este cálculo hay que conocer las temperaturas estil y hacer un montón de cálculos también y lo que hicimos con a la época con Eric Cauri antes que desarrollaron algunos coeficientes de diffusion más mucho mejor usamos nuestro propio método y hicimos una classification de los coeficientes de diffusion en diferentes concentrations de agua y calculamos de nuevo una temperatura de serie del sistema eso es una ecuación que usamos para la difusión de cualquier tipo de volatiles y lo que usamos entonces es para calcular la temperatura de serie es la temperatura cuando todo está sólido y entonces esos son otros pasos para calcular el CO2 la otra cosa importante es el agua y ya pasamos cosas durante los años 2010 es que se descubrió el agua líquida en muestras que son de cristales que usaron un experimento para calentar dar la presión a una infusión entonces en estos trabajos aquí de expositor que recomendó ver en detalle han detectado el agua líquida pero es después un experimento y se encuentran en el espectro ramán a los 3460 centímetros menos uno esto está conocido desde los años 60 no es un secreto para nadie pero los geólogos empezaron a usarlo para el agua lo que pasa es que al volcán san cristobal no hicimos ningún experimento y con inclusiones bien preservadas con shrinkage bubble típica medimos el agua líquida y un señal y en este señal tenemos un señal del agua en el vidrio y un señal de agua líquido y desarrollamos un método estatístico para separar las curvas para evidenciar el agua líquida y este patrón entonces había que comparar con una muestra que era muy rica en agua líquida y lo hicimos por siete o ocho muestras al menos donde detectamos mucha agua líquida entonces es una anomalía que usamos para decir ya hay agua líquida y eso no hicimos ningún experimento entonces durante estos años conversamos mucho con otros investigadores expositores para validar el método y otra cosa que falta es hay agua y carbono en la inclusión y no es fácil de medir eso porque las inclusiones son tan pequeñas que hay muchos instrumentos en el mundo que no pueden dar el dato lo que hicimos es ir a la carnet institución y usar un nano SIMS la mayoría de los instrumentos no van a menos que 10 micrones por el diametro del laser pero este puede ir a 20 por 20 pero puede tener una resolución y ir hasta un mínimo .8 micrometros eso es muy pequeño y eso permite tener un valor justo con menos error para la concentración del agua del carbono del azufre del cloro y con este mismo instrumentos también lo usaron para muestras de la luna así que yo era con el instrumento como wow no quiero tocar nada es como la NASA llevaron todas las muestras aquí para medir el agua en muestras de la luna entonces imagínense esto instrumento hay pocos en el mundo y tiene alta precisión y da mucho 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 detalle eso es una cosa que recomiendo pero si no hay que escoger inclusiones que son más grandes obviamente los resultados entonces son los siguientes para la estatística voy a mostrar que en las erupciones que son históricas tenemos estatísticas donde hay este porcentaje de inclusión asociada a un enfriamiento rápido mientras este para enfriamiento muy lento para las erupciones del océano más antiguas más máficas en general hay mucho más burbujas y cuando vi esto yo decidí ya voy a hacer mucho más enfoqué con estos depósitos y voy a entonces a estudiar más eso para estudiar las burbujas entonces eso fue muy útil de hacer esta metodología y había entonces una diferencia entre las tasas de enfriamiento de estos magmas que no tienen la misma composición eso era muy curioso y además yo vi algunas diferencias entre las muestras que son de del holoceno y que son más recién hay unos que van a seguir el comportamiento de una burbuja de contracción y otras que no y eso me permite ver también cuál unidad me interesa más a estudiar otros resultados a el CO2 lo que tenemos es estas muestras con nuevos resultados de para la concentración del dióxido de carbono con toda la metodología de este cálculo y hay muchos errores honestamente yo veo que hay algunas muestras que tienen datos similares entre el método Raman y el método de cálculo eso es el cálculo con presión volumen igual a mol por temperatura constante R entonces el método teórico y el método Raman no siempre corresponden y hay muchos que lo saben eso recomiendo también de leer todos estos trabajos cada quien a veces tiene un método diverso pero recién los modelos de cálculo de Asteredal son mucho detallados y yo sé cálculos muy similares y también Wallace Winston Moore entonces en estos años hay también metodología para el carbono pero en general no siempre corresponde el carbono teórico y lo que se mide en el Raman entonces hay los rusos los rusos llegan en esta historia y eso es muy interesante lo que hicieron es tomar algunas muestras hacer experimentos para reproducir para producir una burbuja que tiene agua lo que hicieron es estudiar un volcán que se llama algo como Pioch que es aquí algo difícil de pronunciar y tomaron el cono Buloshka se llama en este volcán tomaron muestras y añaden una cantidad de agua determinada y hacen diferentes experimentos para ver lo que pasa y lo que descubran es que hay un efecto de deshidratación con la cuando se pone agua en las inclusiones y hay realmente una tendencia en los datos teóricos y la conclusión del trabajo es que mucho mucho del agua que se podría observar en las muestras naturales o durante los experimentos mucho de esta agua líquida se produce porque hay un efecto de deshidratación del vidrio y observé entonces en las muestras naturales del volcán San Cristóbal diferentes anomalías de agua yo veo en este estudio del San Cristóbal que tenemos la prueba que hay agua líquida pero no hicimos el experimento eso es importante entender pero lo muy interesante es el cobre eso es un dato nuevo porque medimos con el laser ablation es un método con ICPMS se llama un instrumento que permite medir elementos en pequeña cantidad en el vidrio y en el vidrio de las inclusiones yo vi que hay una correlación entre el volumen de una burbuja y la concentración del cobre o del azufre pero porque hay esta interpretación porque hay esta correlación entre datos aquí los puntitos verdes que son fondidos de las inclusiones que son más eficaces aquí son las inclusiones que son diferenciadas también hay realmente una diferencia entre los datos y luego hay los datos de buloshka de los rusos y entonces yo comparé estos datos traté de ver hay una tendencia general y una otra cosa que hice es calcular cuál sería el contenido de azufre aquí con una cuando se satura el azufre en el magma original y vi que había una diferencia entre el cálculo teórico y también los datos que medimos y siempre son más altos que los cálculos teóricos quiere decir que estoy seguro de que los datos de azufre están saturados quiere decir que hay mucho más azufre que el sistema permite para que se quede disuelto en el fundido hay mucho más azufre y ya puede formar quizás como sulfuros podría ser podría ser que explique también por qué se observa sulfuros de cobre luego vamos a ver si hay o no sulfuros de cobre en las muestras esos son datos de si quieren preguntar sobre más detalles de la composición de las inclusiones o voy a saltar directamente al cobre mucho más ya eso es la evidencia hay calcopirita en las inclusiones y en la mayoría de las inclusiones del estudio y eso es la grande curiosidad que la calcopirita la medimos con el ramán en el borde de la burbuja entonces todos estos espectros que tienen evidencia de la calcopirita lo obtenemos haciendo un punto con el instrumento ramán en el borde quiere decir que se forma la calcopirita en la burbuja en la shrinkage bubble y además con los datos de SEM el instrumento el microscopio electrónico también podemos obtener imagen de la calcopirita y un señal hay un señal también aquí con anomalía de cobre así que tengo la evidencia de que el cobre está al menos precipitando en este ambiente después hay toda la historia del reobarómetro si son buenos o no los datos porque si tenemos muchos CO2 pero los cálculos que estamos haciendo con las burbujas seguimos con mucha duda porque aquí tenemos un cálculo de CO2 eso es en la inclusión que se mide y de agua esto es un diagrama típico que muchos petrólogos usan para justamente calcular cuál es la presión litostática equivalente o la profundidad a la cual los magmas se forman pero la corrección del CO2 todavía queda muy alto podemos dibujar en un programa de eso es de Weta Metal que 2012 que usé para que dibujó así un trayecto teórico de desgasificación eso es desde una inclusión que tiene la corrección con el CO2 entonces eso es la corrección con el ramán y también es un punto donde el dato del ramán era similar al dato del cálculo teórico entonces yo usé solo en este caso cuando corresponde este dato porque si no tengo mucha duda pero está siguiendo las muestras no tanto entonces se podría ¿por qué está así? hay muchas explicaciones hay muchos que dicen que el agua no está buena en las muestras eso es un acuerdo internacional hay muchos estudios que dicen hay difusión de agua entre la inclusión hasta el cristal o de la inclusión hasta la burbuja y puede afectar el contenido de agua y entonces esta curva que observan aquí está correcta pero las muestras están afectadas por la difusión del agua y estas muestras tendrían que seguir el camino aquí entonces podría ser eso hay muchas explicaciones todavía muchos factores que pueden explicar eso y muy recién estoy leyendo que en los que están estudiando justamente la problemática del dióxido de carbono hicieron análisis de muchas muestras hicieron experimentación y también hicieron cálculos teóricos en algunos casos mucho corresponde a los datos pero la debilidad muchas veces es el cálculo teórico o la modelación hacer un modelo de cálculo del CO2 y hay dos hipótesis que Mordal están hablando porque los datos no corresponden siempre a los cálculos o los experimentos entonces hay veces la metodología petrográfica no ayudó a seleccionar muestras que representan bien magma primario puede ser hay errores en la metodología y la presencia de minerales son minerales entre comillas y son entonces minerales que se forman en la pared entre la inclusión y la búrbura y lo que estoy diciendo en el último trabajo es que eso tiene sentido por la literatura pero también lo que estamos observando en las muestras de San Cristóbal es que cuando estoy usando datos de volatiles en los diagramas no corresponden los datos pero además tenemos evidencia que hay minerales en la burbuja que están formados de azufre entonces hay azufre hay mineral que tiene agua el mineral que se llama la quiserita que mencioné antes es un mineral que tiene mucha agua y luego hay carbonatos también de magnesio hay mucha especie de mineral en la burbuja entonces si se forman estos tipos de mineral en la burbuja podría afectar todo el contenido de volatil y entonces los cálculos para los robarómetros no solamente tendrán que usar carbono agua pero el azufre y el cloro también entonces eso es importante y hay un otro uso muy muy interesante es como geotermómetro usar las infusiones como un termómetro entonces de toda la literatura y datos que conocemos de las condiciones de Santos de Amal lo que hice es poner todos los cálculos de temperatura y poner para la périta marcasita una fase mineral con hierro la calcopirita todas las temperaturas de estabilidad de estos minerales y comparar estos datos con la temperatura del conducto volcánico que se mide por el monitoreo comparar con los datos de la contracción del vidrio y comparar con las temperaturas de entrapamiento de la infusión que obviamente son muy altas porque aquí estamos hablando de condiciones magmáticas temperaturas súper altas entonces la grande curiosidad aquí es de que observamos todos estos minerales que coexisten a veces con el agua a veces con el CO2 entonces hay la prueba de que hay una evolución en un sistema que es cerrado no hay ningún escapo de volatiles en este sistema súper interesante eso tenemos entonces el cobre cuando el cobre se formó se precipitó en el sistema la calcopérita es el mineral de cobre entonces hay un momento cuando se precipita a una temperatura que según la literatura está entre los 250 hasta 600 grados celsius y corresponde al momento de la temperatura de contracción de la burbuja calculado con el modelo de aquí es Giordano 2005 un modelo que usamos para estimar esto hay muchas observaciones solo mirando la temperatura que indican que pasa algo con todos estos volatiles del magma y que al final ya se quedan como mineral super curioso y eso es la grande conclusión para el trabajo y las aplicaciones que les voy a mencionar es una pequeña pausa para que miren con atención los dos modelos porque aquí son dos son dos escenas son dos supposiciones entonces tenemos aquí la shrinkage bubble normalmente se espera que un fundido que tiene poco volatil y suelto y que donde se forma una shrinkage bubble va a seguir este camino eso es lo que supongo es la hipótesis o la otra opción es que se forma una burbuja que no tiene necesariamente la característica de la burbuja de contracción pero que es un fluido que se separa a las condiciones magmáticas desde el inicio con todas las especies de cobre magnesio hierro y los volatiles ya se separó desde el inicio y luego van a precipitar y es a temperatura hidrotermal y ya la encontramos cuando estamos estudiando la muestra a las temperaturas ambiactivas entonces hay dos escenarios que pueden ocurrir pueden ocurrir los dos quizás en una misma erupción o puede ser uno exclusivamente son supposiciones otra aplicación es regresamos con el diagrama que mostró de Lowenstern de 94 y podemos quizás usar aplicaciones en el futuro con este conocimiento para entender mejor la separación del cobre en la naturaleza pero también si queremos separar el cobre de cualquier material alta alta temperatura presión quizás aplicación industrial podría ser no sé pero usando esta metodología tratando de entender las temperaturas del sistema de los minerales quizás hay muchas implicaciones y sobre todo para entender los mecanismos de separación del cobre o también estudiar los fenómenos que son magmáticos hidrotermales es decir los fenómenos donde agua y fundido van a tener una interacción o que se va a separar el agua por la primera vez porque aquí recordense que el sistema está cerrado y si el sistema está cerrado no hay mezcla de líquidos secundarios de agua secundaria entonces eso es muy interesante para los geólogos que quieren entender las interacciones magmático hidrotermal finalmente faltan detalles mucho ya hay que regresar a la teoría cómo se encuentra el cobre en cuál cuantidad cómo podemos todo eso usamos coeficiente de partición y de los recién estudios de por niaguin con las muestras de los volcanes rusos entonces están mostrando con inclusiones algunos valores de repartición de cobre separación del cobre del silicato pero si hay una burbuja de vapor ¿qué pasa? y sobre todo hay muchos geólogos que estudian este debate de saber el cobre va en el fluido o va en el vapor también hay eso entonces si tenemos una burbura tipo shrinkage bubble ¿qué quiere decir para este cobre que se encuentra aquí? eso muy muy curioso y tendría aplicación y en Chile obviamente eso sería algo a algo a verificar porque todavía no hay tantos estudios en Chile y es que hay tantos volcanes es increíble es el paradiso de los volcanes pero hay que verificar eso en Chile ¿qué pasa con los volcanes? hay los estudios más recién que obviamente hay mucho más estudios que eso pero los estudios más recién muestran que hay una tendencia de concentración de azufre y cloro en algunos de los volcanes más conocidos en algunas erupciones que afectaron este país y obviamente hasta Argentina las erupciones afectan ambos países entonces estos estudios sólo tomó el caso aquí para Chile pero hay que ver si encontramos también sulfuros en las burbujas sería muy 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 interesante y hay que entender también en el futuro cómo se separa este cobre porque las inclusión y fluido pueden dar una respuesta de cómo está circulando el cobre dónde los sistemas de los yacimientos de cobre en las betas por ejemplo hay mucho calcoperit en el sistema de mineralización de volcanes que son extintos hay inclusión de fluidos que se puede estudiar pero también las burbujas de la shrinkage bubble quizás podrían ser útiles en estos casos porque hay un momento se sabe hay un momento cuando el magma calienta en la litosfera que hay agua que ya está separada que va a migrar en la roca que va a formar inclusión de fluidos pero qué pasa con el cuerpo magmático inicial todavía hay mucha mucha duda qué está pasando exactamente entonces yo obviamente yo voy a ver modelos recién de qué pasa con los volátiles qué pasa con el cobre en sistemas de volcanes pero activos porque siempre hay que tener una ventana una perspectiva de las cosas con algo que está en vivo un volcán activo entonces hay Van con quien hice mi primero cuando yo era joven licenciatura yo hice un estudio con Van Innsburg con volcanes de Indonesia y fue súper interesante hicieron experimentos con carbono yo no entendí nada en esta época de lo que pasaba ellos tenían instrumentos que hacían mucho ruido no sé qué trataban yo era solo el ayudante yo miraba qué están haciendo ellos tienen como rocas yo miraba las rocas en el microscopio con cortes transparentes y todo y eran rocas de sistemas volcánicos muy alterados y que un volcán que era como como durmiendo pero había mucho mucho gas alteración de la roca era súper interesante en indonesia el kawaii jen me recuerdo entonces estos investigadores a Williamsberg William Jones a la Universidad McGill en Canadá hicieron estos estudios y lo que ven es que hay un sistema que está abierto hay correlación entre el momento que tenemos mucho CO2 en el vapor algunas temperaturas y concentración de cobre que se acumula en el sistema pero la pregunta es este sistema cerrado se comporta como el sistema abierto eso es muy curioso todavía falta mucho a entender pero porque estamos hablando de un espacio muy diferente algo en micrones aquí tenemos un volcán completo tenemos también una chronología diversa de los eventos aquí se produce solo una vez la calcopérita que se forma aquí una vez se va formar si no hacemos ningún experimento pero aquí el volcán va bajar la temperatura va fonder el cobre va regresar en el fluido luego la temperatura baja durante un momento que el volcán es menos activo y es cíclico y entonces el sistema abierto puede pasar muchas cosas y también una pregunta es el volcán que está estudiando el geólogo tiene la capacidad o el azufre o el cobre y todas las características para que sea en el futuro un yacimiento mineral eso es hacer muchos sueños pero ya hay estudios buena compilación de estos sistemas y bueno recomiendo leer mucho más y ya entonces muchas gracias a todos yo voy a presentar estas últimas diapositivas de referencia y todo referencias de bases para mostrar rápidamente un montón de referencias un montón y montón y montón y grande agradecimiento obviamente por Eric que nos ayudó mucho en este proyecto pero ya se fue hace pocos meses y a toda la gente con quien compartimos en este proyecto en Italia Estados Unidos en Canadá en México entonces yo grande agradecimiento a todos ellos y espero en el futuro que ya puedo también decir el mismo para los investigadores aquí en Chile tengo mucho ganas de hacer proyecto en el mismo grande estudio entonces muchas gracias a todos gracias sí sí entonces hay modelos donde los geólogos van a interpretar que la fuente de la firma de carbono más fuerte en algunos volcanes está debido a la incorporación de roca caja sedimentaria con mucho carbono eso entonces esto podría explicar que si en algunos volcanes hay mucho más carbonos que otros en el magma original y no sé bueno una opinión si la tengo depende del volcán porque por ejemplo al volcán Popocapepec en México hay mucho mucho estudios está muy conocido la geología del basamiento y lo que usan para decir si o no tiene assimilación del carbono es los isotopos de carbono de algunas rocas entonces hay algunos casos como en el Popocapec todavía no está claro y dicen que nada más los magmas más eficaces que están conocidos para tener mucho carbono son la fuente de este anomalía fuerte de carbono en la pluma del volcán por las fumarolas y entonces si muestra la carta de repartición no sé si puedo demostrar un foco sí, 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 por favor super interesante super interesante la primera ok bueno bueno Una de las primeras. Camino largo. Y vamos a llegar a mi pita. La matita. Esta matita. Bien. Entonces. Ok. Entonces vamos a tomar este ejemplo de, tenemos un basamiento que está conocido, la geología tiene mucho carbono. En el norte de Chile, por ejemplo, ustedes conocen mucho más la geología que yo, pero hicimos una compilación con ArcGIS de todas las capas de rocas. Muy recién, como del cuaternario hasta un límite de millones de años. Y pusimos en la mapa y pusimos además los arcos que tienen datos por los pozos de la cuantidad de carbono en el sedimento de la zona de subducción. Y hay algunos lugares que correlacionan, por ejemplo, la cuantidad de carbono en el sedimento, en la roca caja, y además con la firma de los gases carbono azufre. Entonces hay un grupo de volcán en el mundo que son los productores de carbono, que es el grupo 3 aquí. Los antilles, en los caribes, son estos volcanes, los volcanes italianos, algunos en el sur de Indonesia, y también en México, el Popocatépetl. Son lugares donde, en algunos casos, corresponden a esta presencia de roca con muchos carbonatos. En algunos no está claro. Sí, 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 bien. ¿Sería la presencia del cobrero en la burbuja o en el cimiento minero? ¿Qué sería? ¿Qué sería la relación con la firma de carbono en la burbuja o en el cimiento minero? Ah, ¿qué? El hecho de que no tenemos cuantificado la cantidad de cobrero en la burbuja, ya no te puedo responder. Porque, yo sé que hay calcopérita, pero cuánto cobrero hay, ya hay que cuantificarlo. Sí. Si hay una, si hay una, una, que vamos a tomar. La impresión que tengo, por el momento, de este conocimiento por San Gustavo, es que hay mucho carbono, ya en el magma original. Está conocido, Central América, es que hay mucho carbono y el hecho que hay, observamos, en la inclusión, en relativamente, si hay una buena concentración, pero también en la burbuja. Quizás hay una relación, quizás hay una relación, pero la relación está al momento que hay la fusión. Sí. Tiene que ocurrir a este momento, pero el yacimiento, las condiciones para ya tener el yacimiento y ya decir, ah, hay una relación entre el yacimiento, no sé, Chukikamata, tiene mucho cobre en superficie. Y el hecho que tenemos cobre aquí, hay tantos factores que no podría decir, oh, está directamente relacionado. Entonces, hay que comparar muchos volcanes. Volcanes, volcanes que son activos, pero los volcanes que son extintos, que tienen millones de años, y que ya son en el yacimiento. Entonces, hay que hacer una buena comparación para sacar esta conclusión. Sí. Se ve en un escenario totalmente distinto. El tema de las inscripciones es un tema bien complejo. Gracias. 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 Sí. Sí. Quélever, quémercimes. . Entonces, para hacer este ejercicio, la mejor cosa a hacer sería en el mismo área de estudio, de conocer si hay la minéralización, hay que ver eso, pero hay que ver si las rocas volcánicas que están asociadas al Plutón, de la área de estudio y el Plutón que está en el estudio tiene mucho cordón y tiene una anomalía y también un modelo como un conocimiento de la tecnología donde el geólogo quiere decir que el magma original tiene cobre. El magma original tiene esta calcopérita y las shrinkage bobol que corresponde también. Entonces, para tener este modelo claro, hay que conocer toda la historia del cobre. Y ya podemos ver si se podría usar quizás este conocimiento, ver si hay una correlación y decir, oh, si voy a estudiar una nueva zona de estudio, un nuevo volcán, si tiene cobre ya que se separa fácilmente de la parte del silicato, si está bien conocido y seguro en el modelo, ya podremos encontrar alrededor algo interesante económicamente. Este sentido. Pero hay que conocer muchos paramétros y además, como dices tú, esta metodología que funciona a la escala de micrometros, hay que hacer mucho, mucho, mucha paciencia. Pero hay que adaptar para que hay que tener muchos datos y que sea más rápido el tratamiento. Sí. 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 Sí.